Y no es nada raro que un artista se caiga durante una presentación, pues recordemos que hasta el mejor se puede caer en el escenario. Para prueba de ello, Juan Gabriel, Espinosa Paz y hasta Los Tigres del Norte, a quienes les ha tocado algunas veces, entre muchos otros. Pero ahora fue Graciela Beltrán quien azotó como res. Y es que parece quiso copiar el estilo del libro de Juárez, y le salió perfecto. Y es que la cantante parece no se dio cuenta que había un espacio entre las bocinas y el escenario, y cuando dio un paso mal equilibrado se fue hasta el fondo. Rápidamente el joven del acordeón, entre algunos otros, se acercaron para ayudarla a volver nuevamente al escenario. Y aunque la gente en algún momento se asustó, al verla que estaba bien, la risa de algunos fue inevitable. A través de redes sociales fue donde sus fans mostraron su preocupación hacia la cantante, a lo que fue la misma Beltrán quien mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, para informar que estaba bien y no había pasado de un pequeño moretón. Si quieres ver la caída de Graciela Beltrán, te invitamos a que te des una vuelta por nuestro Facebook, el link está abajo en la descripción. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.